Otro más ahora, ya tres goles, tres asistencias, sos líder en ambas tablas y te acercás al récord de goleador extranjero. ¿Cómo lo vivas por tu parte a pesar del resultado que estamos trabajando aquí? Está bien, en lo personal obviamente hicimos mucho preparar la confianza y demás, pero hay que sacar adelante el partido en sí también, que la verdad fue muy bueno futbolísticamente. Argentino se plantó en una cancha muy difícil, en realidad tiene un juego espléndido, creo que en el segundo tiempo Argentino fue totalmente más protagonista hasta que vino la excursión, que hizo todo eso por ahí en el funcionamiento que estamos teniendo, pero bueno, contento porque hay cosas positivas para sacar del partido y bueno, contento a lo personal. Matías Marcuso para Argentinos Passionas, en lo personal comentaba que era por un arte en lo grupal, se dio un muy buen partido a pesar del resultado, la verdad que fue muy buena la excursión Argentinos porque iba perdiendo, se recuperó y hasta pensó ganar contra el ajotado de México de la Argentina. Sí, así mismo, eso venía diciendo recién que Argentina se plantó, si bien tuvimos algunos errores teplaneros, pero bueno, los primeros dos goles no en contra, pero bueno, el juego argentino creo que se repuso, nos fuimos parejos, fuimos por momentos superiores, tuvimos chances para poder pasar adelante y bueno, después se viene la jugada desafortunada, que no cuesta un jugador un gol también y bueno, creo que ahí se hizo mucho más difícil y todo, pero bueno, por eso digo que en lo futbolístico hay que sacar cosas positivas también y pensar en lo que se dio. Gabi, hablando de jugadas desafortunadas, hubo una atajada puntual de Armani que por ahí termina influyendo en el partido, en el 2-2, un mano a mano a quemarropa que terminas definiendo bien, pero que Armani te lo tapa. ¿Cómo viste esa jugada? Sí, así mismo, fue una jugada que por ahí la pelota me quedó un poquito arriba, Armani la verdad chico bastante bien, muy rápido, me dio la opción solamente de pegarle fuerte y bueno, la tapó muy bien, creo que fue una gran tapada porque la definición iba al arco, así que nada, ha seguido trabajando. Podemos destacar también en la ofensiva el equipo sigue convirtiendo, sigue generando situaciones, antes por ahí no se le abría tanto el arco, pero hoy en día el hecho de convertirle a River también, dos goles que no es nada fácil y remontar un 2-0 abajo. Sí, así mismo, el partido contra River siempre se hace difícil, siempre es complicado, así que nada, contento por lo jurídico, el grupo también se va tranquilo con la cabeza arriba, así que nada, ha seguido trabajando y ha seguido. La última que te hago, Gaby, a nadie le gusta perder, pero pensás que por ahí puede ser una continuación de lo bueno que se hizo frente a Banfield, frente a Vélez, la reacción en el segundo tiempo, pese al resultado argentino, compitió de igual a igual y de esta manera podemos decir que el lugar en la clasificación lo puede pelear. Sí, motivante siempre es salir y jugar así contra un equipo tan grande, un equipo que juega tan bien al fútbol y hacerlo por momentos muy parejo, es algo muy bueno para argentinos y creo que es el camino y vamos a seguir haciéndolo y si seguimos así es de seguro que vamos a dar victorias y propuestas. Gracias.